Dukin Altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? Viva Cristo Rey. Les traemos el titular de hoy, domingo 19 de julio de 2020. Les habla Vicente Montesinos para Adoración y Liberación. Ayer les hablábamos con urgencia de la noticia de que ardía la catedral de Nantes. Pues bien, hoy les tenemos que traer, desgraciadamente, resumen de noticias de los últimos días muy preocupantes y en la misma línea, esta vez en los Estados Unidos de América. Durante los últimos días estamos asistiendo a una ola de iglesias católicas incendiadas y desfiguradas completamente que están amenazando con el fin de la ley y el orden en los Estados Unidos, a pesar de todos los esfuerzos del presidente Donald Trump por poner fin a esta barbaridad, pero con el poquísimo apoyo de todos los gobernadores, alcaldes y políticos demócratas que miran lo que sucede sin mover un dedo. Durante los últimos días los manifestantes, los mismos que han querido que creamos que su causa es la justicia, han estado acudiendo a nuestras iglesias católicas. Estamos hablando de los Estados Unidos de América. Han usado gasolina, encendedores, pinturas, camionetas para transmitir un mensaje de destrucción y caos a través del corazón de los fieles católicos de los Estados Unidos. Se han necesitado más de 50 bomberos para apagar la montaña de llamas en que se convirtió la iglesia de San Gabriel, que para el sábado por la noche no era más que un marco desvencijado de cenizas humeantes. Una trágica pérdida. Ahora, meses antes de que se celebre el 250 aniversario de este templo histórico, los feligreses católicos cavan entre los escombros. Mientras nuestros hermanos californianos observaban impotentes cómo ardía el símbolo de una ciudad, la gente en la iglesia católica Reina de la Paz de Florida rezaba en el santuario cuando escucharon un accidente automovilístico en el vestíbulo. Segundo después, el olor a humo nubló la entrada. Riendose de eso, más tarde con la policía. El incendiario, un joven de 23 años, dijo que estaba en una misión. Una misión, mis queridos hermanos, que han compartido varios radicales, ya que una ola de destrucción ha azotado hasta cinco iglesias en 48 horas. Incluso congregaciones que históricamente fueron negras, como la Calvary Baptist en San Diego, también han sido objetivos y observaron cómo se incendió su edificio para el ministerio de niños después de que comenzara un sospechoso incendio en el ático. También tenemos que ir a Nueva York. Las turbas hicieron fogatas con dos estatuas de la Virgen María, con palabras como ídol, garabateadas en fea pintura negra. El martes, incluso mis queridos hermanos, una escultura de Jesús fue decapitada. A esto hemos llegado. ¿A culpar a las iglesias por la muerte de George Floyd? Una muerte que ha sido la que se ha utilizado para esta campaña política de acoso y derribo contra Donald Trump y contra todos los cristianos. No, nunca se trató de George Floyd, mis queridos hermanos. Todo ha sido una cortina de humo para explotar la agenda real de las turbas. Transformar de raíz a los Estados Unidos. Black Lives Matter, Antifa, los anarquistas, todo marxistas entrenados. Y en el marxismo sabemos que no hay lugar para Dios. Los principales medios, mis queridos hermanos, no cubren estos ataques. No quieren exponer lo que hay detrás de todo esto. Una farsa de igualdad racial y una revuelta real contra el Estado de Derecho de los Estados Unidos de América enraizado en la verdad trascendente de Dios. Mis queridos hermanos, los americanos que escondan la cabeza con lo que está pasando pensando que esto pasará, se equivocan. Se equivocan. Porque si pasa, pasará junto a todas las libertades, junto a todos los derechos principales. Si no, despiertan pronto ante esta amenaza. Cuando el ISIS marchaba a través de ciudades iraquíes destruyendo artefactos antiguos, pequeños sitios, Occidente estaba horrorizado. Nos orgullecemos, decía entonces Victor Davis Hanson, de la idea de que las sociedades liberales nunca descenderán a tal nihilismo. ¿Qué diferencia con hace cinco años? Mis queridos hermanos, oremos, no callemos. Dios proteja al presidente Donald Trump para que pueda seguir enfrentando esta batalla radical contra el cristianismo y que Dios nos perdone. Duc in altum, viva Cristo rey. ¡Adiós! Duc Duc ¡Feliz travel más ¡Gracias!